A poco más de 10 días del nombramiento de Mariela Andrade Ramírez como Fiscal General del Estado, quedan muchas dudas al respecto de cómo llevará a cabo esta nueva función. Si bien el pasado fiscal ya había realizado trabajo en coordinación con otras distintas paraestatales, la persecución e investigación del delito van de la mano con la Procuración de Justicia. Se cuestionó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California si se ha reunido con la nueva fiscal, a lo que Fragoso López sentenció lo siguiente. Además señaló Isaac Fragoso que desde que Andrade Ramírez era comisionada del CSISPE ya habían trabajado en temas referentes a la impartición de justicia. Y ahora sí que lo vamos a concluir. Concluyendo ese proceso, concluyendo esa reestructuración del POA, yo creo que podemos avanzar bastante en la efectividad del sistema de justicia penal al acusatorio con nosotros y también de ellos. El pasado fiscal dejó varios temas pendientes por atender, a lo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia señaló que será en cargo con dichos temas. Se van a retomar, se van a retomar sobre todo porque en ese tema que les decía del plano operativo anual, ella acudía a las mesas de trabajo como parte del sistema penitenciario. Entonces tiene claro conocimiento de ello. Yo creo que vamos a retomarlo y es algo que de verdad si podemos concluirlo le va a hacer mucho bien al sistema de justicia penal. Informo para CNR Televisión, Luis González.